Esta noche que a partir de las 22 horas es la cita. Sí, hoy se corrigió el horario, se modificó, perdón, iba a ser 21.30, pasó a las 22 por una cuestión de que está el partido semifinal del fútbol y con buen criterio entramos a instituciones, nos pusimos de acuerdo de demorarlo en medio de hora más para darle posibilidad a la gente que quiera venir, que pueda haber los dos eventos. Entonces esta noche a las 10 de la noche, sí. Bueno, aparte con el marco de que mañana es día feriado, no laborable, hay posibilidad de ver el partido hasta más tarde también. Sí, viene bien el feriado para ese también, porque uno va a terminar como a las 12 aproximadamente esta noche, así que eso va a permitir que la gente pueda descansar mañana y tener un descanso más extendido que el común cuando tiene que trabajar, ¿no es cierto? Así que bueno, veremos recibir buena cantidad de gente como venimos últimamente, sí. Eso es muy bueno porque en un momento se había hecho como una cierta meseta con el público y por suerte empezó a repuntar, la gente empezó a acompañar. El hincha de argentino siempre acompaña de cierta manera, pero el que estén aquí en el estadio es muy importante para la dirigencia y sobre todo los jugadores. Sí, el público viene mucho. La verdad que si hay algo que hay que destacar de la gente argentina es los que nos siguen, los que nos apoyan, a toda la institución, a los jugadores, por ende, lógico. Y a veces pasa, a veces los partidos no tienen una fecha determinada como era hace un par de años atrás. El costo de hoy entrar a una cancha también tiene su... Y cuando hay partidos tan seguidos, bueno, se hace sentir en el bolsillo de la gente y es entendible. No obstante eso, estos dos últimos partidos con Quimsa y con San Lorenzo, la verdad que nos llamó mucho la atención la cantidad de gente que vino, que colaboró, porque hemos sacado un bono de colaboración debido a la situación económica que estamos viviendo. Y bueno, la gente respondió muy bien, muy bien prácticamente los dos partidos con Quimsa y con San Lorenzo estuvo casi un 80% de la cancha, lo cual para nosotros es una maravilla, una maravilla. Nada más que pedirle que agradecerle a la gente argentina, a todos, a los chicos, porque uno ve la cantidad de chicos que vienen a la cancha, es tremendo, es tremendo. Yo los miro y digo, me asombra los chicos de 8, 10 años que vienen y gritan y se apasionan. Bueno, eso te da una cierta alegría y fuerza. El famoso sentido de pertenencia. Sí, sí, nunca creo que se perdió. Pero nos hace diferente un poco en ese sentido cuando uno ve otras canchas de básquet, la poca concurrencia que tienen. Nosotros mantenemos ese sentido de pertenencia que nos identificó. Siempre está el eslogan, argentino es grande por su gente. Y somos grandes en ese sentido, no una cosa económica, sino que somos grandes en el sentido de que tenemos una parcialidad, un barrio muy arraigado y gente que haya ido del barrio pero sigue estando. Y bueno, nos permite no cambiar eso, al contrario, cada vez se acentúa más. Bueno, esta noche un partido clave, digamos. Viene a jugar con San Lorenzo, ganó. Después 15, que también fue un partido muy difícil, en el cual no obtuvo resultado. Pero esta noche hay que apuntar a todo, que salga todo bien. Sí, sí, creo que en el espíritu de los jugadores, el cuerpo técnico, es ganar todos los partidos. Pueden salir las cosas a veces, no o no, también es cierto. Y después hay imponderables del mismo partido que te pueden influir alguna pelota dividida, un fallo discutido y demás. Y bueno, quedás con ese sabor amargo. Pero bueno, el triunfo con San Lorenzo nos permite dar un paso en esta posición que estamos en la tabla, que es bastante incómoda, pero hay confianza, el plantel está bien, los chicos están bastante bien. Y esperemos hoy continuar con lo que jugamos con San Lorenzo, que fue un paso muy importante para la parte anímica también, porque la parte anímica juega y mucho, cuando no es lo mismo ganar y jugar un partido que tener que salir con una derrota. Y bueno, esto sí, lo del domingo fue, esperemos que hoy se repita, un golpe anímico muy grande a favor. Y además con un capitán que está cumpliendo 849 partidos aquí en Liga. Sí, en realidad con el de hoy va a ser 850. 850, sí. Juan realmente es parte grande de la institución. Creo que le ha dado ambos, argentino a él y el argentino, en otro sentido de pertenencia y que lo refleja en la cancha, porque es una persona que transmite muchas cosas dentro de la cancha. A veces no es tanto en el tanteador, sino todo lo que implica tener a una persona como él jugando en un equipo. Sí, la verdad que es un logro a la perseverancia, al cuidado físico, al trabajo, porque tener la edad que tiene y llegar a esta cantidad y jugar los minutos que juega con los chicos más jóvenes en una posición donde se enfrenta con gente más grande que él en físico. Y sin embargo, Juan está ahí firme, así que hoy se le vamos a hacer un reconocimiento antes del partido. Es un logro muy importante estar entre los 13, creo que ya está. Hoy piso el número 13 para pasar al 12 en partidos jugados históricamente por la Liga Nacional de Básquet. Cambiando de tema y hablando de reconocimientos, de personalidades, este fin de semana, Tito Birrum, referente del club del básquet juninense, partió. Y lógicamente se siente muchísimo. Sí, la verdad que es una pérdida tremenda. Si hay que darle un nombre, por ahí no sé cuál darle, pero para el club y para la ficción del básquet fue una pérdida tremenda. Lo de Tito, una persona que amó el club, como el club lo amó a él, la gente, dio todo jugado hasta los 42 años en argentino. Toda su vida acá, porque estaba una cuadrimea donde vivía, en la cancha vieja, y miles de cosas para recordar. Pero bueno, Ornella, hay algo que tenemos que estar tranquilos, digamos una palabra tranquilo, pero nosotros tuvimos que darle ese reconocimiento, como se merecía, a los hermanos Birrum en enero. Y lo estamos haciendo prácticamente con todos, las personalidades que traspasaron por el club. Que los homenajes, reconocimiento, lo que sea, hay que hacérselo en vida. Y eso es lo que apunta la comisión directiva. Todo lo que tengamos que reconocer lo estamos haciendo. Lo hicimos con Iro, lo hicimos con la gente de la cantina, lo hicimos con los jugadores. En fin, porque creo que es donde hay que hacer las cosas. La pérdida es dolorosísima de donde se la mire, es así, por lo que te acabo de decir, por la persona que era, para con el club. Lo que quiso, lo que se brindó, lo que amó este club, lo que se hizo a él querer también, porque era un profesional extremadamente impecable, impecable. Toda pérdida es dolorosa, y en este caso nos toca una comunidad árabe, turca, como quieran llamarlo, que realmente lo sintió mucho. Por eso, cuando decía recién del homenaje que se hizo yo, de todo, que nací a una cuadra y media del club, si me preguntás qué fue el momento más emotivo de mi vida, o de mi actual presidencia, fue lo del homenaje a ellos. Porque ver la cancha, toda la cancha de pie, aplaudiendo por bastante tiempo a dos personas que dieron el león por el Kike Aburro, de esa es la imagen que tenemos nosotros, que lo identifica, y ver los dos juntos a Tito, el creador máximo de la historia nuestra, vuelta en la casa de ellos, porque era la casa de ellos, es la casa de ellos. Entonces, ese fue el momento más feliz de mi vida. Si me preguntás, como hincha y como directivo, el momento más feliz que me va a quedar grabado de por vida, de por vida, y creo que a muchos como yo, me va a quedar ese día grabado en sus mentes, en sus retinas, porque fue una cosa muy, muy emocionante. Muchísimas gracias, Horacio. No, gracias a vos, Bernela, gracias a los chicos de acá, al camarógrafo, allá a la mesa de estudio, y bueno, lo esperamos a todos esta noche, a las 10, acá en el Fortín de las Boloches, y bueno, y gracias con un buen resultado.